Pero yo no tenía los cabellos negros en el otro video. Alta autoestima. Este video es la segunda parte de cómo subir tu autoestima utilizando la psicología. Hola chicos y chicas, mi nombre es Mimi y en este canal encontrarán mucha información sobre salud mental, física y emocional. Yo pongo video todos los miércoles y todos los domingos con algún un poquito sorpresa de vez en cuando. En el video anterior les hablé de qué es la autoestima, qué influye la autoestima, tres cosas que no funcionan para subir la autoestima y cuatro de los diez tips psicológicos para subir tu autoestima. En este video voy a estar compartiendo con ustedes los demás tips. Tip número cinco. Separa tu miedo con aceptación y compromiso. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes algo que siempre te evoca ansiedad o miedo, tienes que aceptar que ese evento te causa el miedo o la ansiedad y tienes que comprometerte. Cuando digo comprometerte es que tienes que tomar pequeños pasos para poder vencer ese miedo. Por ejemplo, en el video pasado le había hablado sobre el maratón. No sé si tienes miedo de participar en un maratón porque tienes miedo a fallar. Bueno, tienes que aceptar que la palabra maratón, que es actividad, evoca ese miedo en ti, pero tienes que comprometerte. ¿Cómo te comprometes? El primer paso, una muy buena manera de comprometerte sería llenar la registración para competir en el maratón. Ya una vez que tú haces ese compromiso contigo, sabes que tienes que cumplirlo y que tienes que entrenar para hacer lo mejor que puedas. No hay nada que influya más la baja autoestima que no hacer nada. Si tú dejas que ese miedo te gane a ti, lo más posible sea una causa para que tú en el futuro te sientas como que fallaste y ni siquiera lo intentaste. Número seis, habla de ti mismo como tú hablas con tu mejor amigo. A veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Somos muy críticos de nuestras acciones, de nuestros fracasos. Tendemos a minimizar nuestros logros y maximizar nuestros fracasos. Y eso no es lo que tú haces con un mejor amigo. A tu mejor amigo tú eres honesto con esa persona, pero al mismo tiempo lo apoyas y le ayudas a ver la parte, una parte más balanceada. Viene como no estoy diciendo positivo, porque hablé de eso en el video pasado, que es irrealista pensar que siempre vas a ser positivo. Pero sí puedes brindarte a ti mismo una idea más balanceada de lo que está pasando. ¿Y cómo le hablas a un mejor amigo? Hablas con honestidad, con compasión, con paciencia, con perspectiva y con amor. Y al final del día nosotros debemos ser nuestro mejor amigo, porque solamente tú pasas 24-7 contigo. Tú y tu mente, siempre están ahí. Estás seguro de que esa voz dentro de ti es compasiva. Espérate. Ok, no, no, no. Es que yo estoy grabando este video temprano, porque tengo que ir para la radio ahora a las 9. A ver, hasta la gallina está durmiendo. Yo estoy aquí, pero está bien. Y esto es parte, yo el bebé café en esta taza en específico, es parte de ser feliz todos los días, varias veces al día. Y es una técnica muy hermosa que inmediatamente yo la aprendí en la universidad, la empecé a aplicar conmigo misma. Y les puedo hablar todo sobre eso. Es sobre crear pequeñas actividades durante el día a día que te hacen feliz por ya sea corto o a largo plazo. Déjenme saber si quiero un video de eso. Cómo ser feliz todos los días, varias veces al día. Número 7. Piensa menos en ti y más en los demás. Parte de tener buena autoestima es tener la capacidad de ver esos valores positivos en ti mismo. En el momento que te enfocas demasiado en ti, puedes perder la perspectiva de lo que está pasando afuera. Yo soy una persona también que me encanta practicar. Muchas de las cosas que yo aprendí en la escuela sobre psicoterapia, a mí yo dije, bueno, esto es para el trabajo, pero también para mi vida día a día. Algo que también nos explicaron, que funciona muy bien para sentirse bien contigo mismo, son los random acts of kindness. Actos de compasión al azar. Significa que si tú estás caminando y vas de camino, vamos a decir, estás en el parque, que a alguien se le cayó el celular y es una persona de edad mayor, tú recogerlo y dárselo no te cuesta nada. El sonreír a una persona que parece que está teniendo un mal día. No tienes que pararte a hablar, pero el sonreír. Decir buenos días cuando una persona va caminando, cuando no la conozca. Es algo que hace sentir a otra persona que no eres tú mejor, sin razón. Tú no puedes esperar a ser recíproco de ese acto. Número ocho, acepta tus errores y aprende de ellos. Si cometiste un error y te encuentras en una situación desagradable o negativa, aprende. La próxima vez que te encuentres con esta situación, pueda lidiar bien. Número nueve, y también puedo hacer todo un video, me dejan saber en los comentarios. Déjenme saber si quieren un video de cómo ser, cómo aumentar toda tu estima utilizando tu aspecto físico. Por ejemplo, dirían, ay, pero eso no es un poquito hipócrita. Tú tienes una peluca, puesta. Bueno, puede ir de dos maneras. Puede ser que, oh, no me siento cómoda con mi pelo, no me gusta, oh, no me pongo una peluca. O que este tipo de pelo, o este tipo de cosas que yo hago, es una manera de expresar mi lado artístico. Yo no puedo dibujar, yo no puedo tocar ningún instrumento, yo no sé hacer nada, yo no puedo cantar, yo no sé actuar. Pero, chicos, acuérdense de suscribirse y darle like a este video. Me dejan saber si este es el tipo de contenido que quieren ver, cómo utilizar la psicología, como todo un profesional, a tu favor. Cuando es el maquillaje, el pelo, es la ropa, los dichos. A mí me encanta todo esto, es una manera de expresarme más. Lo que puede sugerir una alta autoestima también. De tener la seguridad en ti mismo, de vestirte como tú quieras. Y puedo decir, yo no estoy monetized yet. I'm going to beat that. Porque mi mamá está viendo este video. Número nueve. Cuida de tu cuerpo, mente y espíritu. Tienes que cuidar de tu cuerpo por medio de buena alimentación, ejercicio, yoga, meditación. Puedes cuidar de tu mente, estando seguro de estar en ambiente de poco estrés. Puedes cuidar de tu mente eliminando factores negativos. A veces esos factores son personas. Hay muchas maneras. Eso tuvo un video también, eso déjenme saber. Y número diez. Yes. Power pose. Ok. Power pose. Power pose es una... Son poses... Poses de poder. ¿Qué significa esto? Estas son poses que te ayudan a sentirte mejor contigo mismo en menos de dos minutos. Estudios sugieren que mantener esta pose puede subir tu nivel de testosterona por un 20% y puede bajar tu nivel de cortisol por 25%. Alta testosterona regularmente sugiere buena autoestima, cómo te sientes sobre ti mismo y baja el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés y la ansiedad, lo que te hace dudar y tu impulso a ti mismo. Poses de poder. Man, 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 man. Mantener esta pose por dos minutos todos los días puede crear el hábito. Y es mejor que se la hace frente de un espejo. Puede crear el hábito de darte a ti el chance de pensar en los valores positivos que están dentro de ti. Pero acuérdense, siempre utilizando afirmaciones positivas te interesa. Yo soy determinada porque logré bajar 100. 115 libras, 115 libras, 20 meses, fueron 20 meses porque fue en mayo 18. Yo soy muy compasiva porque, por ejemplo, ayer le vi, compré un chocolate caliente a una persona que estaba pidiendo en la calle y estaba súper frío. Eso fue un acto de compasión. Puedes pensar sobre tus actos de compasión al azar, es un muy buen momento, son dos minutos y te puede ayudar a darte cuenta de lo grandioso que eres. Ok, chicos y chicas, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Acuérdense que esta es la parte número 2 de cómo subir tu autoestima utilizando la psicología. La parte número 1 estará en la caja de descripción más abajo. Suscríbete y dale like a este video. No te cuesta nada, pero me ayuda a mí saber qué tipo de contenido les gusta. ¡Suscríbete y dale like a este video! Gracias por ver el video.